Mi destino está previsto Mientras me dure la suerte Yo solo cumplo mi oficio Aunque me busque la muerte Respondo a mi compromiso Cuando al jefe se le ofrece Ya he matado y he matado Solo hago lo que me toca Con mi cuerpo empecherado Formo parte de una escolta Mi herramienta de trabajo Son nada más que pistolas Con el respeto de todos No me llamen pistolero Si miran que tengo logros No es tan solo por dinero Los favores no los cobro Defiendo al patrón primero Al paso queda la muerte Los despedazos con tiros Hay culpables e inocentes Entre muertos y los vivos Yo solo cobro pendientes Pendiente busco enemigos Pa' mí la burla no es juego No tolero a los mañosos Le tienen miedo a mi fuego Llámate a muchos curiosos Más que el diablo traigo cuernos Saben que soy peligroso Para jalarles mi dedo A sostenerle a mi mano Pa' los ángeles el cielo El infierno pa' los malos Para pelear está el ruedo Y yo estoy para matarlos Por eso respaldo al jefe Por eso ando bien armado Así la vida me cueste Tengo que hacer mi trabajo Aunque me busque la muerte Al señor sigo cuidando Al señor sigo cuidando Al señor sigo cuidando Salve Al señor sigo cuidando Sinceramente Tengo que hacer mi耳しい Tipo deカンタ derrière